por favor quedes aquí conmigo no puedo contar todo Mariana nunca te has puesto a pensar que Mariana también fue una víctima Mariana ablandará el corazón de Montenegro buenas nunca lo había visto reír Joaquín habían sido muchos años sin que alguien despertara esta sonrisa en mi Mariana el cunde amor y honor mañana a las diez nueve centro por Telemundo